Factorizar la expresión algebraica ¡Hey! Están mis pequeños orales Les habla Tarzan del canal CanSan El control Estamos en el problema número 44 Perfecto, suculento ¿Verdad jóvenes? Ya casi terminamos esta parte Son 74 problemas, nos faltan 30 Ya estamos más de la mitad ¿Saben qué es lo que veo aquí yo? Puros binomios al cuadrado Estos son trinomios cuadrados perfectos Los vamos a pasar a su forma binomial Mediante una factorización Pero primero que nada voy a asociar Cada uno de los términos Para que sea más claro X cuadrada más 2xy más y cuadrada ¿Qué estoy haciendo jóvenes? Miren, lo que estoy haciendo aquí No es nada más y nada menos que Asociando los términos con sus términos semejantes Porque recuerden que una suma es conmutativa Entonces no importa el orden En el que ustedes pongan los factores de una suma O de una multiplicación Siempre son exactamente los mismos Siempre Entonces, bueno, siempre es lo mismo Eso es lo que estoy haciendo Asociando los términos que se parecen Todos los que tengan x y y de un lado Y todos los que tengan z y w de otro lado Entonces es lo que estoy haciendo yo Menos Z w menos No es cierto Menos 2 z w Menos W al cuadrado Como pueden ver Los asocié Todos los que se parecen a x Todos los que tengan x Todos los que tengan z y w X y y ¿Por qué? Porque yo cuando lo vi dije Son fórmulas de binomios al cuadrado O sea, no hay de más No hay de otra, ¿verdad? ¿Cómo me dice? Entonces, miren Lo que yo hice aquí Vamos a recordar la fórmula de binomios al cuadrado Nos dice que es A más b Al cuadrado Esto es igual al primero al cuadrado Más dos veces el primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Y su forma negativa Nos dice que es El cuadrado del primero Menos Dos veces Al primero por el segundo Más El cuadrado del segundo ¿Verdad? Pero aquí ¿Qué es lo que yo veo? Este signo menos Está afectando a todo esto De todos modos Pues así vamos a continuar Voy a pasar esto A su forma binomial Entonces nos dice que de esto Podemos pasar a esto Entonces sería X Más Y Y es elevado al cuadrado Y es elevado al cuadrado Todo esto se está sumando Todo se está sumando Y saben que es lo que voy a hacer aquí Para simplificar y hacerme más fácil las cosas Voy a factorizar un signo menos aquí En todo esto Entonces un signo menos Y aquí tengo un z cuadrada Más Dos z w Más w Cuadrada Menos por más Es menos 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 Es lo que hice Y voy a pasar esto a su forma binomial Igual X más y Al cuadrado Menos Z Más W Al cuadrado Y no sé si así ya está el resultado Bueno jóvenes No está escrito de esta manera No, no está escrito de esta manera Pero Vamos a darle aquí como que Ya les habíamos dicho jóvenes Gabo y yo ya se lo hemos dicho mucho Mucho Ya se los hemos dicho mucho No sean que así Y en que Aunque sean términos sumando Y eso No signifique que sean Pues Otro término O sea No signifique que no podamos utilizar Técnicas Fórmulas Si hay muchos términos Podemos visualizar todo esto como una X Y todo esto como una Y Bueno, vamos a hacerlo como una A y como una B ¿Verdad? Porque las X y las Y ya están siendo utilizadas aquí Entonces Vamos a recordar la fórmula de diferencia de cuadrados ¿Verdad? Es A más B Que multiplica A menos B Y esto es igual a A cuadrada menos B cuadrada Es lo que estamos haciendo aquí Todo esto vamos a nombrarlo como A Y todo esto como B Entonces Vamos a pasar de esto a esto Entonces Vamos a hacer esto Nos dice que pasemos este X más Y Más B Que es esto de nosotros Z más W Que está multiplicando A Nuestro A menos B Recuerden que A Le llamamos a todo esto Entonces es X más Y Menos Nuestra B Que es lo que nombramos esta expresión De dos términos Z más W Así no está la guía Y ya está más simplificado Vamos a simplificarlo ¿Verdad? Nada más vamos a multiplicar Este más X más Y Más por más Es más Z Más por más Es más W Y todo esto está siendo multiplicado Con esto X más Y Menos por más Es menos Menos por más Ah no es por Z Menos por más Es menos Y esto es W Y me parece que sí ya está en la guía ¿No? Ahora sí Ahora sí ya está en la guía Y bueno entonces Esta es la respuesta jóvenes Si P más Q es igual a 2R Q es el triple de P Y P es igual a 7 ¿Cuál es el valor de R? ¿Qué tal amigos de YouTube? Este Pasó algo muy curioso Justamente lo que estábamos hablando Y es que este problema es cliente frecuente mío Le gusta que le den amo Sí me gusta Yo creo que le gusta Le gusta que yo lo manipule Entonces Desde 2014 Pasando por la 2015 Y nuevamente este 2016 Este problema Lo he resuelto yo Entonces está muy cagado Este Vamos a resolverlo entonces Nos pide R Entonces Si despejamos R Aquí en esta cosa donde involucra P y a Q Pues vamos a hacerlo Únicamente pasamos esto que está multiplicando Dividiendo a esa suma Ahora Debido a estas equivalencias Pues podemos nosotros también Cambiar P y Q Por valores constantes Por números Entonces Si yo hago eso Me doy cuenta que Aquí está P P es 7 No hay problema Y me dice que Q es 3 veces P ¿Están de acuerdo? Yo creo que no fue muy rápido ese cambio Digo nada más intercambio Por lo que me da el problema Si quieren aquí Yo una vez pongo este Aquí Está ahí ¿Está bien? Entonces P es 7 Y Q es 3 por 7 Entre 2 ¿No? Bueno, ahí está Entonces 7 más 3 por 7 es 21 Entre 2 Y nada más Hemos la suma Aquí nos va a dar 28 Entre 2 Y la mitad de 28 Es 14 Entonces 14 Es la respuesta A esta pregunta Factorizar La raíz cuadrada De 8x cuadrada Más 80x Más 200 A su mínima expresión Asumir Que es positivo Aquí están mis pequeños Doctora Reyes Si querés hablar Taksa En el canal Que han hecho En el control Nos dijo Factoricemos esto Y pues lo que vamos a hacer Es factorizar ¿Verdad? Primero que nada Vamos a factorizar Un 8 de esta expresión Este se queda como x cuadrada 80 entre 8 Es 10 X Más 200 entre 8 Es 25 Entonces Lo único que vamos a hacer aquí Es factorizarlo De adentro De la raíz ¿No? Vamos a tener un 8 Que va a estar multiplicando a Vamos a hacer por esta factorización Bonita De que los números sumados Y esta es la cosa ¿No? Entonces es primero la x Más Bueno, ese es el signo del primero La x El producto de los dos signos Más por más es más Dos números que sumados Den 10 Y multiplicados den 25 5 más 5 es 10 ¿Verdad? Y 5 por 5 es 25 Entonces Esto Vamos a escribirlo De como x más 5 Al cuadrado ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer Lo escribimos de esa manera Fácil Bonita Sencilla Entonces Vamos a pasar a propiedades Los radicales Nos dice que A por B Puede ser separado Por dos raíces Que estén La raíz de A Por la raíz de B Entonces Vamos a sacar esto Este 8 Por la raíz de X más 5 Al cuadrado ¿Verdad? Entonces Esto con esto se va Nada más queda como raíz de 8 Que va a estar multiplicando a X más 5 Pero Este 8 todavía se puede factorizar Vamos a factorizarlo ¿Cómo puede ser escrito 8? Como un 4 por 2 ¿Verdad? Que va a estar multiplicando a X más 5 Vamos a volver a aplicar esta propiedad Raíz de 4 Que estén multiplicando a la raíz de 2 Por X más 5 Vamos a borrar el problema inicial La raíz de 4 es una raíz exacta Y es 2 Raíz de 2 No es exacta Y X más 5 No sé si está sin la guía O está desarrollado este 2 No Está sin la guía Está sin la guía Pues entonces Esta respuesta Es la Relacionar la igualdad Con su respectiva propiedad ¿Qué tal amiguitos de YouTube? Estamos en el programa número 47 Y nos piden Relacionar las igualdades con sus propiedades Entonces Este es un tema Bueno, no es un tema Es nuevo Es un problema nuevo Y bueno Ya no son propiedades de los números Pero se parecen Se parecen a ciertas cosas Estas son propiedades de las igualdades Las igualdades Se refieren a ecuaciones O estas cositas ¿No? Con este signo Igual entre dos expresiones Entonces Vamos a checar la primera propiedad La transitiva ¿No? ¿Qué nos dice la transitiva? Ah, pues Nos dice que Por ejemplo Tenemos A más B Igual a C Y tenemos No sé D De así de esta manera Más No sé E Igual a C Yo puedo decir que A más B Es igual a D Por E Sí, es un por Por esta cosa Porque ambos Coinciden en que son iguales a C Entonces Bueno Por transitividad Se tiene esto ¿No? La tercera expresión Entonces Por transitividad Tendríamos O por propiedad transitiva Tendríamos esto Tenemos Algo Que es igual Digamos Vamos a ponerle letra A Y tenemos Otra cosa Muy diferente Pero que también es igual A la letra A O bueno A 15Z Entonces Si se dan cuenta Por transitividad Tenemos De que Esto Es igual A esto Que es entonces La tercera premisa Que nos pone Por esta cosa Que está aquí Porque ambos Están siendo igualados Si se les complica Verlo de esa manera Podrían verlo De la siguiente manera Podrían decir Yo tengo esta ecuación Y yo sustituyo 15Z Por otra cosa Algo que sea equivalente Y aquí Esta igualdad Me dice Que 15Z Es igual a 3 Por 5Z Entonces Bueno Dicho esto Pues si yo sustituyo Esto Esto Por esto Pues ahí tengo Mi propiedad Transitiva Por transitividad La siguiente expresión La ley Asociativa Bueno Aquí No vamos a encontrar Un ejemplo Pero Se podría explicar De la siguiente manera La ley Asociativa Me dice Que yo tengo A más B Más C Y esto es igual A más B Más C Y me dice Que yo puedo asociar Dos términos O los que yo quiera De este lado Y que va a ser igual A asociar No sé Otros dos términos Del otro lado No va a afectar Para nada La igualdad Si se dan cuenta Aquí estoy asociando A más B Y la suma De esos dos Más C Y aquí estoy asociando La suma Primero De B más C Y esa suma Más A Entonces Esta es la ley Asociativa Se puede explicar así Pero aquí no hay Ningún ejemplo Entonces Por el momento No No da ningún ejemplo Solo quería explicárselas Y hasta ahí ¿No? Las siguientes Estas ya son Más que Demostraciones O bueno Yo lo veo más así Son más Aprenderse Un poco el concepto Entonces La ley simétrica Lo que me dice Es Pues es bastante No sé cómo explicarlo Pues dice que Si yo tengo A Igual a B Esto se puede poner Como B Igual a A Lo que quiere decir Es que yo puedo Por decir que Intercambiar Los miembros De cada lado De la igualdad Es un miembro Y yo puedo Cambiarlos Y no me va a faltar Para nada Yo puedo pasar De aquí A acá Sin ningún problema Y la igualdad Siempre se va a cumplir Entonces Tenemos ejemplo Esta que nos ponen aquí Ya que primero Ponen 9X Igual a esto Y luego Invierten los miembros Y tienen esto Entonces Esta es una Un claro ejemplo De una ley simétrica Entonces vamos a notar Una vez las Las respuestas Entonces la primera La transitiva Es 3A 3A Luego esta La siguiente Que vimos La asociativa No tenemos La simétrica Es 2C Así de esta manera Y La reflexiva La reflexiva Lo que nos quiere decir Es que Una cosa Siempre va a ser igual A esa misma cosa O es algo así Como una especie De espejo Si le quieren ver así Nosotros ponemos un espejo Aquí En medio de la igualdad Y me tiene que reflejar Lo mismo Y eso va a ser siempre igual Entonces Es como un reflejo Es una buena manera De tal vez Que se nos quede grabado Entonces tenemos que La 1 Es de Así de esta manera No sé si están acomodados Como 1D O así Pero bueno Yo los voy a acomodar Como marca la nominación Entonces Así está Así está De esta manera O está primero A Y luego C Y luego D O como Está como 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Bueno Entonces Esta sería la respuesta A esa pregunta De propiedades Gracias 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 Gracias